Hola, soy Lourdes Sánchez del Museo Casa Estudio Diego Rivera y a nombre de este museo te doy la más cordial bienvenida a los talleres artísticos de verano que viva la vida. Agradecemos mucho a Grupo Fila Dixon por su colaboración en este proyecto y también a la maestra Gabriela Alvarado por su participación como tallerista en estas cuatro sesiones. El día de hoy... ¿Hola? Oh Dios. Ok, continuamos. Creo que tuvimos unos problemas técnicos, pero... El día de hoy vamos a trabajar con Gabi la técnica de lápiz de grafito con base en una obra que Diego Rivera diseñó para el libro Fermín. Si tienes alguna duda durante el taller te pedimos que la escribas en los comentarios de la transmisión y Gabi la responderá al final. No olvides publicar el resultado de este taller con el hashtag del evento. Y sin más, vamos a comenzar y que viva la vida. Adelante, Gabi. Gracias. ¿Listo? Soy Gabriela Alvarado Cerón. Soy representante del Grupo Fila Dixon. Fila Dixon, como ustedes ya sabrán, es una empresa que se dedica a la venta y fabricación de artículos tanto para el área escolar como para el área artística. Damos también las gracias por el espacio que nos brindó el Museo de Caso de Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. El motivo de los talleres que se llevarán los días 13, 15, 20 y 22 de julio tienen como motivo fomentar la actividad plástica o artística, hacer una reflexión de nosotros mismos, de lo que nos está rodeando, de lo que nos está pasando, o de las personas con las cuales estamos en estos momentos, y que queremos conservar ya sea en una pintura o en un dibujo, por ejemplo. La sesión, habrá una sesión de preguntas, cinco minutos antes de que termine la transmisión, esto con la intención de que no se interrumpa tanto como el taller. En general, hoy vamos a hacer una ilustración, va a ser un autorretrato acerca de lo cual a nosotros nos gusta hacer o a lo que nos dedicamos. Nos vamos a tomar como punto de partida la ilustración que hizo Diego Rivera para este libro que se llama Fermín o Fermín Le. Bueno, como ustedes ya sabrán, Diego Rivera fue un artista que nació en el año 1897 y murió por 1956, no, sí, nació en 1896 y murió en 1957. Este artista fue un pintor tanto de caballete como muralista, y entre las características que vamos a encontrar en su obra, es con un sentido político, intelectual y social, siempre con un sentido humanístico, en donde vamos a encontrar imágenes donde se representaban la vida de los campesinos, de los obreros, de la diferencia de las clases sociales que existen, bueno, que sigue existiendo, de groyos, mestizos, entre otras cosas. En cuanto a su obra, la podemos encontrar en la Secretaría de Educación Pública, va a haber algunos retablos también en el Hotel de Reforma, también podemos encontrar algunas cosas en CEU, en la Universidad o en la Capilla de Chapingo, entre otros muchos lugares. Les voy a hablar antes que nada un poquito acerca de esta ilustración. Cuando el general Álvaro Obregón toma, bueno, deja la presidencia y entra a Elías Calles, en ese momento estaba Carlos Manuel Puig como Secretario de Educación Pública, y en este entonces también hicieron como una especie de concurso en los cuales querían un texto enfocado hacia las áreas rurales, o que fuera enfocado más a estas zonas, con la intención de fomentar la lectura y obviamente para que la gente aprendiera a leer. Y en este concurso gana Velázquez Andrade, y es donde Diego Rivera participa como ilustrador, hace esta ilustración para la portada, y en la primera edición de este libro, él participa, me parece, con 17 ilustraciones, y en la segunda edición con 17. No sé, la verdad desconozco si hay más ediciones de este libro. Es un cuento que trata acerca de este personaje. Este personaje justamente es Fermín. Fermín, de lo que más o menos habla el cuento, es de la vida y a lo que se dedicaba este personaje, que es un niño que trabaja sembrando la tierra, pero con su papá, y con otros campesinos, pero él comenta que esas tierras no eran de él, sino que, o de su papá, sino que eran de su patrón, al cual no tenía mucho contacto con él, sino que tenía contacto más con su mayordomo. Y, este, pues habla también acerca de, pues que trabajaban muchas jornadas laborales, bueno, jornadas laborales muy largas, y pues la paga era muy pobre. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es lápiz grafito. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que son lápices grafito lira. Algo muy importante que se me pasó mencionarles, es de que a Diego Rivera le parecía muy importante la educación, de hecho, tenía como influencias de vasconcelos. Ellos creían que si lo, tanto los adultos, los obreros o los campesinos tenían educación, esto iba a generar como que igual a su libertad. Y por eso, Diego Rivera, pues, quiso participar como ilustrador para este libro. Bueno, ya. Sigamos con lo que son los lápices grafito. El día de hoy vamos a utilizar lápiz grafito de lira. Es una marca alemana, pertenece a Grupo Philadixson. Cuenta con 17 graduaciones. Si se dan cuenta o si conocen los lápices grafito a los que ya están dibujando o ya saben dibujar, los lápices cuentan con graduaciones, es decir, son las letras o las letras con numerito que tienen los lápices. ¿Va? ¿A qué me refiero con esto? Aquí está más fácil con esta imagen. Los lápices grafito, entonces, van a estar graduados. Y dependiendo el número y la letra que tengan, van a ser las características que van a presentar. Por ejemplo, los Bs siempre van a ser más oscuros y muchísimo más suaves, mientras que los Hs van a ser más duros y claros. Aquí les voy a mostrar rápido. Este es un B. Y este es un H, por ejemplo. Si notan la diferencia. ¿De qué están compuestos los lápices grafito? Los lápices grafito están compuestos de arcilla y grafito. Y lo que los une, digamos así, es agua. Cuando se está haciendo o elaborando lámina, entra por un proceso de horneado y, pues, en el cual se evapora el agua y únicamente quedan comprimidos estos dos materiales. Y únicamente después lo que se hace es encapsular lámina con madera. Bueno, estos son de madera, me parece que hay en otras marcas que son de plástico. Y, pues, nada más van a tener una, estarán pintados y bañados con una laca. Los Bs, a diferencia de los Hs, por ejemplo, es que van a tener más grafito, ¿va? Los Bs, mientras que los Hs van a tener más arcilla. En cuanto a los números, o pensarán algunas personas, bueno, ¿por qué los números? Los números van a referirse que entre mayor sea el número, más se va a presentar esta característica. O sea, van a ser, por ejemplo, el 9B, va a ser el más suave y el más oscuro. Mientras que el 6H, que es hasta donde maneja los lápices grafito de lira, los 6H van a ser los más duros y los más claros. Espero que hasta aquí no haya duda. También están las gradaciones, estas que son las intermedias. De aquí a aquí. Estas gradaciones principalmente se utilizan para hacer bocetos o bosquejos. ¿A qué me refiero con eso? Son las primeras líneas o los primeros trazos que hacemos en el momento de que estamos dibujando o haciendo una ilustración o cuando estamos haciendo una pintura. Algo como característico que tienen los lápices de lira es que van a tener una gradación F. La F significa de, es de pine o fino. Y estos, por ejemplo, el HB. ¿Por qué HB? Porque, bueno, digamos que el HB va a ser el lápiz intermedio. No va a ser ni muy claro ni duro como un H, ni muy suave ni muy oscuro como un B. Es el intermedio. Y lira agregó el F que les comentaba que era de fino. Este normalmente igual no sirve para hacer bocetos o bosquejos. O muchas veces los diseñadores lo pueden ocupar porque, pues, digitalizan sus dibujos. Es decir, hacen algún dibujo, cualquier ilustración y posteriormente la escanean. Entonces, si utilizan el lápiz F, que no es ni muy duro como un H, pero tampoco tan suave como un HB, este no nos va a soltar polpito al momento de estar dibujando. Por lo tanto, al momento de escanear nuestra imagen, esta va, pues, a pasarse digitalmente como más limpia. Espero que no haya duda con las graduaciones. Ahora los vamos a probar. Entonces, este es el F que les había comentado. Este es un 4B. Espero que noten la diferencia en la grabación. Y este es un H. Algo como muy importante en el momento que estamos dibujando o algo muy padre de los lápices es que podemos, digamos, obtener diferentes calidades de línea o diferentes tipos de textura en nuestras imágenes o dibujos. Por ejemplo, podemos hacerlo con mancha. Podemos utilizar toda esta parte de la punta de nuestros lápices y empezar a generar trazos. Estos trazos de mancha o ejercicios de mancha son normalmente, los podemos utilizar cuando estamos empezando a dibujar o cuando queremos hacer como dibujos muy gestuales, es decir, sin tanto detalle. Si se dan cuenta, dependiendo la presión que ejerza, va a marcar más o menos el lápiz. En este caso estoy agarrando así el lápiz porque estoy utilizando nada más la punta. Ahí hice como un intento de manzana. También podemos hacer transiciones tonales. Las transiciones tonales o gama tonal es de que podemos hacer negros intensos pasando por los grises hasta blancos. Con cualquier tipo de lápices. Esto se obtiene dependiendo justamente de la presión que estemos ejerciendo con el lápiz. Esto nos va a ayudar tanto para hacer volúmenes, para hacer sombras o luces. Es decir, para que ya nuestro dibujo tenga esta sensación de que es en tercera dimensión. También podemos hacer nuestros dibujos con puntillismo, es decir, únicamente con puros puntitos. Y en donde estén más juntos, va a parecer como si hubiera más sombra. Y en donde estén más separados, va a parecer como si hubiera más luz. También podemos hacer asurados. ¿Qué son los asurados? Son líneas paralelas entre sí. Es muy importante como que hacer bien este tipo de técnica. Porque muchas veces cuando estamos dibujando empezamos a hacer esto. Esto está mal. Siempre tenemos que partir de un punto o de una línea y empezar las líneas de una manera paralela. Dependiendo de qué tan junto o tan separado estén estas líneas, va a pasar lo mismo que en los puntitos. Si están muy separadas, va a dar la sensación como si hubiera más luz. Y si están muy juntas, va a parecer como si hubiera sombra. Y eso no es lo único, sino que también podemos sobreponer líneas. Al grado que nosotros queramos. Hasta ahí todo bien, espero que sí. Los blogs que ahora vamos a utilizar son para técnicas secas. Conforme vayan pasando a los talleres, les voy a hablar un poquito acerca de las características de cada uno de estos materiales. Pueden utilizar cualquier cosa que tengan en su casa, pero yo les voy a recomendar algunos, ¿va? Entonces, para técnicas secas se recomienda que utilicen un gramaje entre 70 a 120 gramos. ¿Qué es el gramaje? No quiere decir, porque mucha gente piensa así de, ah, es lo que pesa la hoja, ¿no? No, bueno, más bien, ¿qué tan grueso más bien es la hoja? Piensan eso. O sea, si está muy gruesa, ¿creen que va a aguantar mucha agua o este tipo de cosas? Pero no, más bien el gramaje quiere decir cuánto pesa. Para las técnicas secas es necesario tener como una hoja tan pesada o de alto gramaje. Como les comenté, aunque sea de 70 a 120 gramos, está bien. Pueden utilizar hasta cualquier hoja que tengan de sus cuadernos, no importa. En este caso yo utilicé este papel que se llama Artbook de 180 grados. Es de Canson. Canson es una marca francesa que tiene blogs o papeles para las bellas artes, para cualquier tipo de técnica. Es decir, para técnicas secas, mixtas o húmedas. También tiene papeles para fotografía y para impresión digital. También podemos utilizar este libro, bueno, este blog, perdón. Este es para sketch. Estas son las hojas. Podemos utilizar este o este. La diferencia de cada uno, aparte del gramaje, es el tono de las hojas. Si se dan cuenta, no sé si sea perceptible, hay algunas hojas más blancas que otras. Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando utilizamos o cuando dibujamos más bien al intemperie o en el exterior, nos sirven mucho las hojas amaciladas o aguesadas para que las hojas blancas, cuando se utilizamos hojas blancas, estas no nos lastimen tanto a la vista. Bueno, la luz. Bueno, vamos a empezar con nuestro libro. El punto de plasmar un retrato o un autorretrato en nuestra ilustración es que hagamos una reflexión de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos rodea? Sí, pues los momentos que nos están pasando. Trabajar con el yo. También hacer una reflexión de qué nos gusta, qué no nos gusta. Y cómo es que a partir de esto, pues, muchas veces escogemos a lo que nos dedicamos, ¿no? Hacemos lo que nos gusta hacer. Hacer una ilustración es como plasmar algo en específico, ¿va? Entonces, este es el ejemplo que yo tomé. Y esta es la ilustración de Fermín. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Pues aquí se ilustró a lo que se dedicaba Fermín, el espacio en donde él se encontraba. Y, pues, está acompañado como de otros campesinos. En cuanto a la composición de la imagen, si se dan cuenta, únicamente ocupó tres colores, que es el amarillo, un verde amarillento y el naranja. La imagen también, si se dan cuenta, está muy contorneada, lo que le da como una apariencia caricaturesca. Y no tiene, por esto mismo no tiene como mucho detalle, no es tan realista. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un autorretrato o una ilustración de lo que nosotros nos gusta hacer o a lo que nos dedicamos, ¿va? Algo para, algo como, o tips para que solucionen ustedes su imagen es que ustedes, obviamente, que se dibujan haciendo lo que les gusta hacer o a lo que se dedican. Otra, que dibujen un objeto que sea valioso para ustedes o que sea importante para ustedes en estos momentos y el espacio en donde se está desarrollando esta actividad. Entonces, en este caso, yo me dibujé de esta manera. Si se dan cuenta, tampoco es, no es muy realista la imagen. Bien, dibujé el material con que estoy utilizando en este, en ese lugar. Estoy haciendo como un gatito. El gato lo utilicé tanto como parte de mi actividad como un objeto importante, ya que yo soy fan de los gatos. Y otra cosa, dibujé esta planta. La planta, dirán, es de adorno. No, pero tiene un significado para mí. Justamente ahorita en estos tiempos como de cuarentena, que más bien ya es como ochentena, pues, tuve como bastante tiempo libre. Entonces, pues, me dediqué o empecé a investigar o a conocer como esta cosa de, pues, de las plantas, ¿no? De jardinería. Entonces, por eso dibujé yo esta planta. Ahora les voy a decir cómo solucioné la imagen. Ah, por cierto. Eso me remonta un poquito a un trabajo que realicé cuando estuve en un diplomado en la Facultad de Artes y Diseño, en donde nos decían que podíamos dibujar o ilustrar. Ellos nos comentaron que podíamos hacer un dibujo o tres ilustraciones más bien de tres momentos de nuestra vida, en pasado, presente y futuro, en donde estuviéramos desarrollando justamente una actividad o algo que nos gustara y un objeto importante durante ese momento. Entonces, a esto me remonta, esto tal vez les pueda servir un poquito de ejemplo. Y, pues, aquí pueden utilizar como símbolos en el momento de ocupar su imagen, o sea, ya sea a partir de objetos o de otro tipo de cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo utilicé un árbol como haciendo alusión al ciclo de la vida. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra ilustración. No sé cómo esté mejor que lo empecemos a hacer. Vamos a dar la toma. Si ustedes, no es necesario, es algo muy importante en los talleres, es de que no queremos que sea como un retrato o un autorretrato realista. Ese no es el punto. Más bien es de que hagan una introspección, que se conozcan un poquito más, que experimenten, que utilicen los materiales que ustedes tengan de una manera distinta a los que tal vez ustedes ya conocían. Entonces, siempre cuando trabajamos una imagen tenemos que empezar de atrás hacia adelante. Es decir, la tenemos que trabajar por planos. Tenemos que ir trabajando desde el plano que está más atrás o de las formas que están más atrás hacia adelante. En este caso, voy a empezar a dibujar lo que es el fondo. Aquí ya tengo, digamos, que el boceto o bosquejo, como les comenté en un principio, que son justamente las primeras líneas que trazamos para hacer una ilustración o un dibujo. Es muy importante también al momento de que estamos dibujando, pensar en dónde vamos a poner los objetos o los elementos que van a componer nuestra imagen. En este caso, yo no quería ponerme justamente en el centro. Yo quería estar un poco hacia un lado. En este caso sería mi lado izquierdo. Pero si yo me ponía en el lado izquierdo, tenía que pensar una manera en la cual la parte, el lado derecho no se viera tan vacía. Entonces, lo que hice fue poner justamente la planta y los materiales con los que estaba dibujando. Otra cosa que debe de tener su ilustración en el momento que le estén haciendo, tiene que tener su nombre o seudónimo o como ustedes les digan, la tipografía o la manera en que ustedes hagan las letras. No importa. O sea, ustedes no la tienen que hacer así o como esta ilustración. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. También pueden buscar imágenes de tipografías en internet o mostrar o ver tipografías hasta en office, ¿no? Eso es como ustedes gusten. Para rápido, les voy a mostrar más o menos cómo se hace un retrato. O les voy a explicar. Si tienen que empezar a partir de un círculo. Partimos de un círculo. No importa si nos sale medio deforme. No importa. Porque estos, como les dije, son los primeros trazos o líneas que vamos a hacer. Luego, hacemos un óvulo en la parte de abajo. Muchas personas que tal vez ahorita están conectadas ya sabrán cómo este proceso porque hemos dado talleres de retrato, autorretrato en Casa Estudio de Diego Rivera y Friera Calo, en donde vimos tanto retrato con Gis Pastel, también autorretrato y también con óleo. Entonces, sigamos con esto. Entonces, partimos de un círculo. Hacemos un óvalo en la parte de abajo. Y tenemos que dividirlo en tres y un tercio. En esta parte de aquí va a ir lo que es la nariz. En el tercio, o digamos como en el segundo tercio, es donde van a empezar nuestras cejas y abajito de nuestras cejas, pues, irían los ojos. En el último tercio de hasta abajo, hacemos una línea a la mitad de este tercio. Ahí es donde va a ir la boca. ¿Ok? Muchas personas la dibujan en la parte de en medio, o sea, como hasta por acá abajo. Eso está mal, porque si no, la barbilla nos quedaría muy larga. Otra cosa que nos pasa en el momento de hacer retrato es de que hacemos los ojos muy grandes. ¿No? Entonces, tienen que calcular que la separación de los dos ojos va a ser un ojo. En este caso, como el retrato que estoy haciendo está como como tres cuartos, la parte de este lado se va a ver menos. Es decir, el ojo se va a ver tal vez más chiquito, el orificio de la nariz, o sea, los dos orificios no se van a ver por completo, y la parte de la boca del lado derecho se va a ver más corta que la otra cosa de las orejas es, bueno, las orejas siempre van a empezar donde empieza nuestra ceja, es decir, a este nivel, pero no crean que es de aquí y luego me voy hacia arriba. No, la parte de la puntita de nuestra oreja, esta parte de aquí, es la parte donde va a tocar esa línea. Entonces, empiezan un poquito de abajo y hacen la línea de su oreja y va a terminar en donde comienza nuestra nariz, o sea, hasta donde llega nuestra nariz. Otra cosa que estoy haciendo retrato de frente, si recuerdan, nuestra nariz tiene una pequeña puntita. Esta puntita puede ir justamente en la línea donde terminan nuestros orificios o puede ir más abajo, es decir, como hasta por acá y los orificios quedarían más arriba o si no, puede terminar en la punta, bueno, más arribita, ¿no? Eso ya depende del tipo de nariz. En cuanto a los ojos, ustedes calculan más o menos el tamaño que van a hacer los ojos y sobre ese tamaño se van a basar a hacer la nariz. Entonces, aquí está más o menos. Entonces, este es un ojo y este es otro. ¿Va? ¿En dónde termina la boca? La boca siempre va a terminar en el caso si estamos viendo hacia enfrente. ¿Dónde está el iris? No sé si lo llegan, si lo pueden ver. Ya que tenemos como las líneas principales, ahora sí ya empezamos a hacer los detalles. Como les dije, la intención no es hacer como un autorretrato si le dicto. Ustedes pueden experimentar. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar a hacer el retrato con esta ilustración. Podemos agarrar en este caso que voy a hacer la textura que está en la parte de atrás. Agarramos el lápiz. Y empezamos a dar como circulitos. Lo que aquí quiero hacer es como justamente una transición tonal para que vaya como de un oscuro a un claro. Cuando estamos haciendo este tipo de transiciones tonales a los que están empezando o a los que se les dificulta un poquito, lo que yo les recomiendo es que si están haciendo su transición tonal, no hagan esto, no hagan rayones, más bien hagan como una especie de circulitos para que cuando ustedes estén dibujando o digamos así como iluminando no se vean nuestros rayones, sino que se vea más unificada la mancha por así decirlo. Entonces, seguimos con esto. Algo muy importante en cuanto a los materiales, ustedes pueden utilizar lo que tengan en su casa, pero si nosotros queremos que nuestras obras, nuestros dibujos o lo que estemos haciendo perdure mucho tiempo y que tengan como buena calidad y que se vean bien, pues es bueno utilizar buenos materiales. Por ejemplo, no sé, en el caso de los lápices grafito, los que estoy ocupando ahorita, como les comenté, lo más adecuado es de que los lápices únicamente estén compuestos de grafito y arcilla. Hay muchos lápices que están compuestos o les agregan carbón. Yo no les recomiendo mucho esto, ¿por qué? Porque al momento de estar dibujando podemos ensuciar demasiado tal cual el dibujo o la ilustración y esto pues nos va, pues sí, se nos va ensuciar tal cual el dibujo y eso no está bien. Además que cuando también si llegamos a sacar punta o algo por el estilo, se nos quiebra muy rápido justamente porque tienen carbón. otra característica buena que tienen que deben de tener los lápices bueno y es de cuestión de gusto pero que yo les recomendaría es de que los lápices no generen mucho brillo o sea que tengan un acabado mate o semimate que se y CO 1 2 3 1 2 3 2 Con respecto a lo que les estaba hablando acerca del retrato, ahorita les enseño más o menos yo cómo solucione la ilustración o mi dibujo. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí que hice las líneas justamente de mi boceto, como ya estoy dibujando o iluminando o dando ya tonos en la ilustración ni se notan. Entonces, las líneas siempre tienen que ser los primeros trazos de nuestro dibujo que les comenté, que son para hacer la composición o para organizar los objetos o para saber qué tamaño van a tener. Siempre son con líneas muy suavecitas y no se desesperen al momento de estarlo dibujando a los que están empezando. Siempre los primeros trazos son un poco complicados, no nos va a quedar a la primera o a los que sí, pues, qué padre. Pero la cuestión es de que ustedes practiquen, que le den tiempo y obviamente que lo disfruten. Si se dan cuenta en mi ilustración, no digo que ustedes lo tengan que hacer así, ustedes pueden utilizar como ustedes quieran el lápiz. Entonces, utilicé la goma moldeable, es esta. Esta es la que nos, no sé si hay algunos que la conozcan, esta parece como chicle o plastilina. Estas gomas están muy padres porque al momento de estar dibujando, no sueltan como estos polvitos. Sí, la basurita que sueltan normalmente las gomas de mi ilustración, también se llama goma de artista. Y, pues, la podemos moldear justamente como nosotros querramos. Es decir, si, no sé, en esta parte que me pasé del cabello, en el caso de que diga, no quiero que esté ahí, puedo agarrarla y nada más borrar un poquito con esta goma. O puedo romperla y la puedo volver a unir si quiero y hacer como más texturitas con ella. Es muy importante que nosotros conservemos este tipo de gomas, ya sea en un plastiquito, en una cajita o algo, porque estas gomas se tienen que conservar como en algún contenedor, porque si las dejamos así como al aire libre, lo que va a pasar es que se nos van a hacer duras y estas ya no van a servir. Por eso, la presentación que tiene Lira, pues, ya viene con su cajita. Lo que es padre que tienen los lápices es de que, pues, podemos hacer o trabajarlo de distintas maneras. Es decir, podemos dar grandísimos detalles o trabajarlo como más gestual, hacer como manchas. Con respecto a lo que podemos hacer, les quería mostrar para que no se quede nada más con lo que les dije. Miren, este, por ejemplo, es un gatito. Estos son ejercicios que hago como de prueba de los materiales de Dixon. Si se dan cuenta, pues, sí, da la idea de que es un gato, pero no tiene mucho detalle, es como muy libre. Los pelos estos lo hice con los lápices. Podemos obtener como más detalle o, pues, sí, algo más realista. Podemos hacer también como cosas más fantasiosas. Este, por ejemplo, el fondo que hice aquí, lo hice con estos crayones de grafito. También son de Lira. Esto únicamente es grafito comprimido. Ahorita les muestro cómo funcionan. Están muy padres. Estos sirven muchas veces ya sea para iluminar como áreas muy extensas. O si no, también si hacemos como dibujos muy grandes o formatos muy grandes, pues, estos nos sirven súper bien. También podemos utilizarlo como para, como les dije, algo más gestual, sin tanto detalle, pero que sí se vea como nuestra forma. También podemos dar diversos tipos de texturas. En este caso hice una textura metálica. Hice este, por ejemplo. Y este también es un retrato que no es tan realista como el otro. Bueno, según yo, son realistas. Tan realista es un poquito más gestual. Entonces, como para que se den cuenta más o menos lo que pueden lograr con la pisa. Y también, este, esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que puede ser un boceto o un bosque. Si se dan cuenta, pues, aquí tienen diferentes tipos de línea. O sea, como que no es como una línea muy limpia. Como que los primeros trazos que hice, pues, para que me quedaran las manos. Entonces, es un ejemplo de lo que pueden hacer con los lápidos. El crayón, pues, no tiene mucha ciencia. Únicamente, pues, lo pueden utilizar ya sea la punta. O pueden utilizar como toda la mina para iluminar como el fondo que les mostré de la sirena. ¿Se ven? Otra cosa que les iba a comentar es de que si a ustedes les cuesta mucho trabajo hacer un autorretrato o cosas así, se pueden basar en una fotografía. Díganle a alguien así como de, ah, tómame una foto y a partir de eso hacen su dibujo. Por ejemplo, el gatito también que tengo en la parte de abajo de aquí, en esta parte. Pues, tampoco fue así como producto de mi imaginación. Esta es una fotografía de una pintura que hice con acrílico. Entonces, el punto es de que exploren lo que tengan a la mano. Bueno, continuamos con el dibujo. Entonces, esto es más o menos a lo que me refería con el fondo. Las letras, únicamente lo que hice fue hacer como una especie de círculos. Y empecé a iluminar como si fuera, como si quisiera hacer un contraste y también, un contraste, perdón, y también, pues, como hasta cierta textura dentro de las letras. En la cuestión de las plantitas, si se dan cuenta acá, no hice como igual mucho detalle, únicamente fui iluminando. No tiene como textura, no le hice ninguna fuente de luz o algo así que hiciera como una especie de claro oscuro. Únicamente las fui dibujando e iluminando poco a poco. Algo así. En cuanto al asurado que hice en esta parte. De este lado, vamos a empezar a hacer líneas. Yo, ¿ven que les comenté que tienen que partir de algún punto? Entonces, yo partí como de este doblez, que es como entre la manga por lo de mi brazo. Y empecé a encimar líneas. ¿Qué tan recomendable es el uso del esfumino? En cuanto al uso del esfumino, es bueno, o sea, si quieres hacer como gradaciones tonales muy precisas o te cuesta como todavía trabajo el dominio del claro oscuro por sí solo o por ti mismo, pues no tiene nada de malo utilizar esfuminos. Es como una herramienta de más, hay algunas personas que lo utilizan, hay personas que no lo utilizan. Únicamente, pues, para los que no los conocen, son lápices de papel que normalmente también tienen como cierto número. Es decir, hay del cero, doble cero, del uno, del dos, así. Y todos son de papel y únicamente la manera en cómo sacarles punta es con un cúter. Sí, con el asurado. Ustedes también pueden utilizar las diferentes gradaciones de los lápices. O sea, por ejemplo, aquí que yo utilicé un H, se ve más clarito. Ahorita que estoy utilizando un B, se ve más oscuro. Ustedes también pueden jugar un poquito con las gradaciones. En el caso del pelaje del gatito, únicamente son líneas libres. Y en donde había más sombra o el tono del pelaje era más oscuro, únicamente lo que hice fue marcar más fuerte o hacer más presión con el lápiz. O lo mismo, pueden utilizar otra gradación de lápiz. Si se dan cuenta, las formas también aquí o la textura de la mesa, como para irme guiando, lo que hice fue hacer algunas líneas que me asemejaban. No sé si han visto como estas onditas que tienen las mesas de madera. Y a partir de ahí generé líneas, un ritmo de líneas, un patrón de líneas. Esto también tiene que ver con la composición. ¿La presión que das al lápiz permite el degradado? Sí. Si permite el degradado, la presión del lápiz era lo que les mostré hace un momento. Si ejercemos mucha presión o bajamos como más el lápiz, ahí estoy ejerciendo más presión. No sé si de hecho se puede escuchar en la transmisión. Estoy haciendo mucha presión. Y conforme estoy haciendo más claros, no sé si se escucha. O sea, ya después, ya para hacer como los tonos más blancos o los tonos más claros, voy bajando la presión únicamente. También para hacer estos, a los que están empezando, igual lo mismo les comenté. Pueden hacerlo con diferentes lápices. O sea, aquí tengo un B. Y aquí tengo un 4H. Entonces, aquí aunque ejerzan igual casi la misma presión, si se dan cuenta, pues me va a generar otro risco. O sea, pueden jugar tanto con la presión como por las diferentes gradaciones de lápiz. En cuanto al cabello, únicamente son líneas también. Pero podemos generar como una mancha primero en las zonas más oscuras. O en donde haya sombra. Y dejar las áreas que tal vez, bueno, supongamos que ahí me está dando una luz. En donde tal vez hay luces muy intensas. ¿Qué lápiz hiciste el fondo? ¿El qué? El fondo. Lo hice con un 5B, pues pueden utilizar una mayor gradación. Realmente eso no tiene como un gran lío. Por ejemplo, creo que hace ratito he estado utilizando un 3B. Entonces ahorita, por ejemplo, si lo quiero más oscuro, utilizar un 4B. O también pueden utilizar el crayón que hace ratito les comenté. Tal vez si ustedes quieren iluminar como áreas más grandes, pues pueden hacer esto de una manera más rápida. Ya. Ya va. Pues bueno. Creo que esto ya sería todo por hoy. Ya va a terminar la transmisión. Espero que les haya servido esto. En el caso de que se les ocurra más preguntas después o que no se haya respondido alguna, en un ratito se las respondemos. Agradecemos su presencia, su participación. Y espero que se conecten el día miércoles a la misma hora. Vamos a hacer una pintura con acrílico, haciendo referencia o vamos a conocer una obra que hizo Freda Kahlo. En sus últimos días de vida. Y pues si quieren más al rato publicamos también qué colores necesitarían principalmente para elaborar esta pintura o qué materiales demás necesitan. Bueno, les agradezco y muchas gracias. Gracias, Gabi. No, gracias Gabi y gracias a Grupo Fila Dixon por este primer taller de verano. Les pedimos por favor que una vez que terminen sus trabajos nos puedan compartir el resultado. Y los esperamos el próximo miércoles 15 de julio a las 12 también para trabajar con otra obra. Como decía Gabi, vamos a publicar los materiales, es con pintura acrílica. Y bueno, pues muchas gracias. Creo que ya contestamos todas las preguntas. Gracias a todo el equipo de Fila Dixon y pues que pasen una bonita tarde. Gracias, Gabi. Adiós. Adiós.